Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a conocer los hechos que son noticia en la Cámara de Diputados. Les comentamos que con la presencia del Ministro de Justicia, Nal Larraín, la Comisión de Constitución que preside el diputado Hugo Gutiérrez, inició la discusión en particular del proyecto que modifica la ley que establece un sistema de atención a la niñez a través de la Red de Colaboradores del Servicio Nacional de Menores, SENAME, y su régimen de subvención. Durante la sesión, los diputados manifestaron algunas diferencias en relación a cómo serán fiscalizados los recursos que se les entregarán a las instituciones colaboradoras del SENAME. El gran tema ha sido ese en estos últimos minutos, si el SENAME va a fiscalizarse a sí mismo o si debiera ser el Ministerio de Justicia, si debiera ser la subsecretaría. Y en esos estados, todos los diputados de todos los partidos queremos que se fiscalice, que se haga bien la pega del SENAME. La cosa es encontrar dónde lo ponemos en la ley para que nadie pueda excusarse. Y por supuesto que nadie quiere al gato cuidando la cornicería. Siempre es mejor que un externo fiscalice. Un externo puede ser la subsecretaría de justicia, puede ser el propio ministerio. Así que estamos en esa discusión. Pero el fondo del asunto, estamos todos de acuerdo. La comisión continuará dentro de los próximos días la discusión y votación en particular de la iniciativa que se encuentra con suma urgencia. Esta y otras informaciones usted las puede seguir a través de nuestras pantallas y también a través de nuestras múltiples plataformas. Informó Katia Valdés desde la Cámara de Diputados de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!